En su primer fin de semana en cartelera, Avengers Infinity War alcanzó más de 8.1 millones de espectadores, por lo que se posicionó en el lugar número uno con la mejor apertura en México en la historia del país. El filme llegó a México el viernes 27 de abril y a la fecha más de 12.4 millones de mexicanos se han emocionado al ver la más esperada historia de Marvel Studios. A nivel mundial, la película basada en cómics ha recaudado 630 millones de dólares hasta el fin de semana pasado, se informó en un comunicado de prensa. La trama en la que los Vengadores enfrentan al villano Thanos para evitar que acabe con la vida del universo se mantiene en la primera posición y seguramente aumentarán los espectadores, ya que la cinta no ha sido estrenada en China. Notimex ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.